Cada semana tenemos un invitado y nos complacemos siempre de aprender de cada invitado, de estar dando siempre información, que esa es nuestra única misión, siempre lo he dicho y lo voy a estar repitiendo. Y en esta semana, una vez de Yellow Door el Podcast, tenemos un invitado más que en este momento les voy a estar presentando. Es Adrián Castillo, de Creditaria, bienvenido Adrián. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, efectivamente Adrián Castillo, bróker hipotecario a sus órdenes. Ok, ahorita voy a hacer unas ahí preguntas, este, entre preguntas de chisme, entre preguntas ya de la información, pero al final vamos a. Adelante, adelante. A dar la información. Adelante. Voy a esperar como siempre cinco minutitos más, para en el caso del en vivo, estar esperando que se conecten, que compartan, que aquellos que ya nos han escuchado, que sigan nuestra página, que nos den también, por qué no, las ideas de los temas de que nosotros podemos abarcar, porque como cada semana les he dicho, no podemos saber cuáles son las necesidades que ustedes tienen en cuanto a información, si ustedes mismos no nos las hacen saber. Así es que, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de acompañarlos, este, muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir. Excelente, entonces, de igual, estamos aquí para poder resolver algunas dudas, algunas inquietudes sobre el tema hipotecario, que la verdad es un tema, a veces es un poco de mucho tecnicismo, pero la verdad que si lo manejamos de una manera más normal, por así decirlo, la verdad que está muy manejable la información. Que el tecnicismo es en el hipotecario, todo lo concerniente a financiero, este, créditos, es mucho tecnicismo, yo soy parte de, no puedo decir que odio el tecnicismo, pero sí de hablar muy coloquial, así es que, y a veces digo, ¿what? Cuando llega a lo mejor, oye, que fíjate que esto, que el otro, y en español, ¿me lo traduces? Entonces, este, así es que no se preocupen, aquí nosotros siempre les vamos a bajar la información entendible, audible, este, oye, Adrián, cuéntame, ¿qué tal los chismes ahí en el, con los brokers hipotecarios? ¿Qué tal el ambiente? No, mira, los chismes, la verdad es que aquí sí, sí es muy, este, prudente estar en, en chisme, porque nos mantenemos informados y actualizados, que esa es la idea, la verdad que todo chisme que se escucha, que un banco está bajando la tasa, que se quitó la comisión por aquí, que a lo mejor hay un apoyo, entonces siempre hay que estar alertas y en eso siempre estamos actualizados, entonces para poderle dar la información a nuestro cliente lo más, este, actualizado que se pueda. Perfecto, pero ya vámonos, vámonos adentrando al chisme bueno, a ver, al chisme, a lo que no, a lo que no, no, no se dice abiertamente que solamente escuchamos en los pasillos de notaría. A ver. Sería bueno. Bueno, pues te platico, por eso te decía qué tal los chismes, porque, este, nosotros tenemos un canal en Spotify acerca del chismobiliario. Ok. Que ya, este, lo, lo estrenamos, así es que todos los chismes que no se escuchan abiertamente y que, ya sabes, corren en los radiopasillos de, de, de notarías, infonavir, bancos, pues, obviamente en el chismobiliario ahí van a salir, ahora sí, sin tapujos. Nada de qué preocuparte, no te preocupes. Nada, nada, nada. Nada de qué. Nada comprometedor. Nada comprometedor. Todo sano. David, David, perfecto. Ok. Este es Yellow Door, el podcast, como cada semana, y comenzamos en el tema de el mito de los créditos hipotecarios. Empezamos con la primer pregunta. Sencillo, ¿qué es un broker hipotecario, Adrián? Explícanos. Un broker hipotecario es un especialista en créditos hipotecarios. Ok. Que actúa como intermediario entre el cliente y el banco. Que esto es muy importante porque mediante una asesoría adecuada, obviamente el cliente se siente tranquilo, se siente a gusto, se siente acompañado para que este trámite no sea tan engorroso y tan enfadoso. Y lo principal es que nosotros le podemos dar la asesoría de cuál es su mejor opción de banco mediante su perfil. ¿Cuál es la diferencia entre ir con un broker hipotecario e ir directamente al banco? Mucha. La verdad es que mucha. Te voy a decir porque supongamos que tú no tengas un asesor. Entonces, bueno, más bien un broker hipotecario. Ok. Entonces vas a tu banco a pedirle información. El tema es que ya sabes, pues los bancos, las filas, que tardas, no sé, tanto tiempo en que te atiendan. Entonces. Más ahorita en tiempos de pandemia. Sí, la verdad. Más tres horitas. Y si eh, lo dices de broma, pero de dos a tres horas están haciendo fila hasta por un cambio de tarjeta. Ok. Entonces, digamos que te avientas dos, tres horas de fila para entrar al banco y no sabemos si el asesor que te va a atender, pues esté de buenas o no, si ya comió, que te dé la asesoría adecuada y termines disgustado, ¿no? Después de todo la, todo el tema que tuviste desde la mañana. Entonces, en eso sí somos fuertes nosotros porque manejamos todo bajo citas y no solamente manejamos un banco, manejamos todos los bancos del país. O sea, todos los bancos. Todos los bancos del país. Entonces, de esta manera podemos nosotros trabajar el expediente. Bueno, la mayoría de los bancos, ¿no? La mayoría de los bancos. Entonces, cuando tú vas a tu banco y te autorizan el crédito, pues solamente es ese banco. Pero importante, no significa que tengas la mejor opción. Ok. Entonces, en hipotecario siempre hay que saber, conocer todas las opciones para saber si realmente es tu mejor opción. Entonces, si vas a tu banco, no vas a tener una. Si vas conmigo, vas a tener al menos siete. Que en esas, en esas siete posibilidades tienes mayor riesgo, perdón, no mayor riesgo, el mayor beneficio o el mayor margen para que te autoricen el crédito. Claro. Tenemos siete opciones. Tenemos siete opciones de créditos. Cada banco tiene sus privilegios, ¿no? Obviamente hay unos que te quitan la comisión por apertura o a lo mejor te dan mejor tasa de interés, pero todo va a depender del cliente. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es su comportamiento natural crediticio? Ok. ¿El expediente va directamente a los siete bancos o ya es un perfilamiento muy adecuado y personalizado dependiendo del cliente? Los bancos regularmente piden lo mismo cada quien. O sea, uno un poquito más, otro un poquito menos, pero casi todos te piden lo mismo. O sea, con lo que integro en un banco A, el banco B, C es prácticamente lo mismo. A lo mejor le suman una hoja más, una hoja menos, pero es prácticamente lo mismo. O sea, de hecho, en la asesoría se te da el checklist que necesitas y ese mismo nos sirve para meterlo a los bancos. Oye, ¿y si voy contigo entonces tengo descuento en el enganche o cómo? Descuento. No, no es cierto. Eso no va incluido. Esa no fue pregunta. No, no, no. Eso no es. Definitivamente no. Esa no era pregunta reglamentaria. Ok. ¿Cuál es la diferencia, Adrián, de un crédito hipotecario con el banco? Y con Infonavit. Bueno, es muy buena diferencia. Lo que pasa es que el crédito hipotecario va enfocado a un financiamiento mediante un banco. O sea, así tal cual. Y el Infonavit, pues, es un instituto que prácticamente se encarga de dar créditos a asalariados. Ok. O sea, el Infonavit va enfocado principalmente a viviendas, digamos, de menor valor, por así decirlo, más de interés social. Claro. Claro. Entonces, pero también el Infonavit es muy práctico. No se mete en tanto integración de expediente como en un banco, ¿verdad? Pero una principal diferencia es que en un banco, para empezar, te dan mejores condiciones. Para empezar con la tasa. La tasa. Exacto. El Infonavit anda en un 12% anual y en los bancos tienen la desde el 7.50. Entonces, si es una diferencia abismal en tasa, lo que obviamente se refleja en tu mensualidad. Es que ahí, ahí obviamente, y corrígeme, depende, depende del tipo del cliente al final del día. Porque, por ejemplo, en el caso de Infonavit no pagas un enganche. Con el banco sí, revisen el buró. Exacto. Y nos adentramos a lo mejor ya, volvemos a lo mismo, en esos tecnicismos, ¿no? Exacto. Pero, cada uno evaluar, como tú dices, acercarse a ti con el tema de asesoría, si es aplicable o no, o que incluso tú mismo le dices, ¿sabes qué? O sea, traes un crédito a lo mejor en el cual con Infonavit, por tu enganche, por las condiciones que tú me comentas, ¿sabes qué? Te conviene un Infonavit o, en el caso, por ejemplo, el Infonavit ya con créditos arriba de 2, 3 millones, es decir, ¿sabes qué? Para empezar, de 2 millones es el tope. Exactamente, es el tope de Infonavit, es 1.800.000. Entonces, ya de ahí a lo mejor un cliente definitivamente se va a ir y va a optar por un crédito bancario. Exactamente. Por las condiciones de la tasa. Sí, eso es en definitiva. Y otro factor importante es que el Infonavit se enfoca solamente en asalariados, pero ¿qué hay de las personas que tienen actividad independiente? Que son comerciantes, que venden ropa, los doctores, los arquitectos, o personas que son méxico-americanos que trabajan en Estados Unidos. Infonavit no los puede atender. Entonces, ahí, por ejemplo, el banco sería una muy buena área de oportunidad porque todos los perfiles el banco sí los acepta. Entonces, de cierta manera sí. Y que para ser también honestos en el tema de, ahora sí, esta va a ser chisme, la mayoría de asesores inmobiliarios realmente se inclinan mucho el Infonavit por la facilidad de, y dejan de trabajar, que es algo que yo siempre he mencionado, el Foviste o los créditos bancarios. A mí lo personal, parte de mi trabajo es precisamente tener el conocimiento acerca del crédito bancario, pero a mí, por ejemplo, me gusta trabajar así en Alianza, porque sabes que tú es algo, siempre lo he dicho, ¿no? El expertise de cada área es, por ejemplo, tú eres experto en temas de créditos bancarios, me acerco a ti porque eres un experto en ese tema. Si, por ejemplo, me acerco a una persona de Foviste, me acerco al experto de Foviste, aunque yo lo maneje de términos generales, que es necesario para la actividad que desempeñamos, pero sí yo, a mí, Dan Artusa, me gusta irme siempre con el experto y me evito muchísimos problemas. Sí, esa es la idea. Ok. A ver, esa está buena. Si soy empleado asalariado, es decir, que percibo un sueldo fijo, ¿cómo puedo acceder a un crédito bancario? Bueno, de hecho, en los bancos, las personas que trabajan para una empresa, los asalariados, son los de menor riesgo para el banco, ¿verdad? Entonces, la integración del expediente es mucho más sencilla, obviamente, tenemos que tener cartita de trabajo, recibos de nómina y estados de cuenta, tener comportamiento crediticio satisfactorio, capacidad de pago, al final de cuentas. Entonces, de esta manera, podemos acceder nosotros al banco. ¿Cuál sería la ventaja? Como lo comentamos en principio, la tasa de interés, que pudiera ser un factor importante en cuidar la mensualidad, que todo mundo anda buscando cómo mejorar las condiciones financieras. Sí, definitivamente. Y con el tema de las tasas de interés, ¿cómo aplica? Es decir, ¿cómo puedo yo obtener una tasa de interés preferencial? La verdad, eso es del chisme pasillo, como tú lo llamas. O sea, solamente nosotros que nos estamos metiendo diariamente a los bancos, que estamos en contacto, perdón, en constante actualización, podemos saber ese tipo de temas. Entonces, para el cliente, a veces, es muy complicado poder acceder a la mejor tasa. Sin embargo, nosotros le podemos dar la asesoría, por si no califica ahorita, tal vez en un par de meses sí. ¿Sí me explico? Entonces, en cierta manera, el cliente tiene que tener un perfil específico. Te puedo decir, para la tasa del 7.50, el principal obstáculo es el ingreso. Si el cliente gana 100 mil pesos netos o más, es candidato. Si no, no te podemos dar esa tasa. Entonces, desde ahí, ya empezamos a descartar clientes, ¿no? Pero, por decir uno, tenemos otra del 7.95, otra del 7.75, que también tiene sus características específicas para poder aplicar ese crédito. Y, obviamente, hacer la comparación con el CAT. Sí, por supuesto. De hecho, eso dices en el punto, ¿verdad? Porque los bancos manejan la tasa de interés, o sea, eso lo vemos en los espectaculares, en la radio, este, pues, ahí en las sucursales, pero en chiquitito viene el CAT. Así como que, fíjense en las letras chiquitas, o sea, importante. Exacto. Te puedo decir, por ejemplo, que una tasa de Santander, por así decirlo, del 9.65, que es de la hipoteca free que manejan, es más barata que la 8.90 de HCBC, por ejemplo. Engloba todo, engloba la tasa de interés, seguro de vida, seguro de daños, comisión por administración mensual, comisión por apertura. Entonces, el CAT es todo. Ahí no te pueden mentir, el CAT más bajo, es el crédito más barato. Así de sencillo. Porque a lo mejor puedes tener la tasa del 8, pero el CAT del 11.50, entonces, oye, pero está buena tu tasa, pero como que realmente tienes condiciones por ahí que inflan, finalmente, la mensualidad. Y la vida del crédito. La vida del crédito son 20 años, eso sí, pero los intereses que vas a estar pagando. Exactamente. Entonces, eso es importante. De esa manera, nosotros, si conocemos ese tema y te podemos decir, mira, esta tasa está bien, pero hay que fijarse aquí, aquí, aquí. Yo te recomiendo mejor esta. Entonces. Y ¿sabes qué es lo chistoso? Que en los perfiles de clientes Infonavit, esos, 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 por así decirlo, esos detalles se nos van del aire. Nosotros en contenido ya hemos, ya hemos lanzado, ya hemos dado información acerca del CAT, acerca de las tasas de interés, comparaciones, tipos de crédito, porque es, como tú lo decías, es lo que nosotros vemos todos los días. Entonces, en respecto a Infonavit, nos quedamos con la tasa de interés, pero dejan de ver esos detallitos que te menciono con el tema del CAT. Ahora, si no tengo un sueldo y mis ingresos son variables, ¿cómo puedo obtener un crédito hipotecario? Híjoles, ahí sí que es un tema, algo difícil, porque desafortunadamente los bancos son bien cerrados, ya sabes, ¿no? Entonces, los bancos son muy cuadrados en la parte de, tiene que ser formal. Entonces, si el cliente no tiene manera de cómo comprobarme su actividad en documento y sus ingresos, no tiene posibilidad. No es aplicable. Sí, es decir, oye Adrián, ¿sabes qué? Yo vendo ropa y me va muy bien, fíjate que hagamos 100 mil pedos al mes, que bueno, pero te has dado de alta en Hacienda, esos 100 mil pedos se reflejan en estados de cuenta, declaras anualmente. Entonces, si cualquiera de las tres es no, seguramente vamos a tener problemas con el tema de meterte a un banco. Con el banco. Con el banco, sí, Infonavit no te prestas porque es independiente y con el banco, que es tu única opción, no pudieras porque eres informal, en cierta manera. Es decir, ¿no soy aplicable a un crédito hipotecario si manejo ingresos variables? Si manejas ingresos variables, si eres aplicable, siempre y cuando lo podamos comprobar en documento la actividad. Por ejemplo, tú vendes ropa y a lo mejor en el mes 1 vendiste 100, en el mes 2, 30, en el mes 3, 60, pero si eso se refleja en estados de cuenta, estás dado de alta en Hacienda como comerciante de ropa, sí eres aplicable al crédito, porque estás documentando todo, pero si todo eso lo manejas en efectivo, no estás registrado, todo está como por debajo, entonces el banco no tengo manera de cómo comprobarle. Es decir, no puedo llegar yo al banco y decirle, ah, mira, él vende ropa, pero te juro que él gana 100 mil pesos, ¿se me explico? Entonces, yo tengo que comprobar que realmente ese ingreso existe. Ok, vámonos a ejemplos más prácticos. ¿Una persona que vende el sobre, ¿eso es aplicable? Siempre y cuando compruebe. Siempre y cuando compruebe en documento su actividad y lo que gana. Ok, ¿meseros? Lo mismo. Ok, pues es así tal cual. Sí, tal cual. ¿Comprobar? Comprobar lo que ganas y lo que haces, porque puede ser un mesero, por ejemplo, te puedo decir que es un mesero que tiene su sueldo y a lo mejor tiene comisiones, pero las comisiones que no sean en efectivo, o sea, si son en recibos de nómina, por ejemplo, o mediante una factura, tal vez, pudiéramos hacer el ejercicio, pero lo que yo no puedo llegar al banco es decirle, es que él gana eso porque yo lo digo, porque el cliente me dijo, ¿sí me explico? Sí, claro, obviamente tiene que ser comprobable. Todo tiene que ser comprobable. Tiene que ser comprobable. Si son viables, siempre y cuando se puedan comprobar. Ahora, la clásica. Buro de crédito. Híjole, está muy delicado. Si tengo un buen buro, si tengo un buro, ahorita no vamos a entrar que los mobs y que. Sí, sí, sí. Y que los mappets y que. Aquí no vamos a quedar aquí. Y no vamos a entrar en estos temas. Este, a los mappets, no sé por qué se me ocurrió. Pero sí, sí en el aspecto con el tema de buro de crédito, la mayoría sabemos de que si tengo un buen buro de crédito me van a dar un crédito bancario, automotriz, etcétera. Así es. Pero, ¿qué hay de los malos buros de crédito para un crédito hipotecario? Te preguntaría, ¿qué tan malo es? ¿Por qué? A lo mejor si tenemos un buen crédito, pues no tenemos problema. Si tenemos mal buro de crédito, tendríamos que revisar el reporte de buro y ver qué tan mal. Como tú hablaste ahorita de los mobs, por ejemplo, que tienes ya un año sin pagar. Digo, yo te preguntaría. Oye, mob 999. Sí, yo te preguntaría, oye, ¿qué onda con esta cuenta? Y me dices, no, ¿sabes qué? La verdad no la pagué porque le presté el crédito a mi primo, pero mi primo es el que debe. Le digo, no, o sea, no te confundas. Realmente, tú estás tronado en un buro de crédito. Sin embargo, si me dices, ¿sabes qué? Me atrasé en Telcel, tuve un problema con mi tarjeta, pero ya la pagué. Ese tipo de casos, sí me arman tu buro, pero son aplicables para el banco. Por eso te digo que depende de qué tan crítico está el buro. Realmente se revisa y yo les pregunto, lo puedes pagar, este, y que tenga otros créditos que puedan, este, acreditar que tenga buen historial. Claro. Porque realmente si, si, ese tipo de problema, si tú te vas con el banco, lo que quiere el revisar es que, ¿cómo sabe el banco que no te vas a ir tú a cartera vencida? Ese es el principal tema. Entonces, si yo le digo, mira, tiene un crédito de auto, tiene un crédito personal, lo tiene pagando súper bien desde hace dos años, pero tuvo un problemita en esta tarjeta de crédito. O sea, ya la pagó, tuvo un desliz, pero te, te, te puedo, este, compartir que lo demás está bien. Sin embargo, si nomás tiene una tarjeta de crédito y la tiene bien tronada, ahora sí que es difícil poder convencer al banco que eres candidato para una línea. Ahora, también, luego, luego a veces las personas piensan, decir, oye, tengo una tarjeta de crédito, tengo un crédito automotriz, este, traigo ahí dos tarjetas departamentales y traigo, este, pero tengo buen buro. Exacto. O sea, en todo ese estudio al corriente. Ok. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Mira, te lo juro que me ha tocado atender clientes que traen un maletín y lo abren y trae así como que por tarjetas de colores. Entonces, le digo, mira, qué bueno que tienes muchas tarjetas de crédito, pero eso no significa que seas buen cliente de crédito. Realmente, lo único que ocupas por un buen historial es una tarjeta de crédito bien pagada, al menos unos siete u ocho meses. Con eso, créeme que abrimos varias puertas. Claro. Ya si eso le sumas que traes un crédito de auto o un crédito personal, como que le sumas, pero realmente con una tarjeta de crédito que estés pagando de manera puntual siete u ocho meses, créeme que ya vas a abrir el panorama. Y no solo la clásica, vas a pagar, vas bien emocionado cuando tienes dieciocho años y te ofrecen todos los créditos. Y la clásica, sacas tu tarjeta de crédito y lamentablemente tenemos precisamente ese es el fin del podcast, culturizar, tenemos mala cultura financiera. Entonces dices, ay, pues tengo veinte mil, treinta mil autorizados, me gasto quince. Sí, sí, sí. Y luego viene el pago de la mensualidad y que dices, ah, pues pago el mínimo mensual. Exacto. Sí, bien chiquito. Y se van generando los intereses. Ya cuando te topas de que necesitas un crédito hipotecario, dices, ah, caray, pues no, no era así. Ok, ¿el crédito bancario es verdad que es más barato? Por supuesto, bueno, comparado con que con el Infonavit. Con el Infonavit, con el Foviste, con cualquier tipo de crédito hipotecario. Te puedo decir que es más barato que el Infonavit, que el Foviste no, porque el Foviste maneja tasas muy atractivas. Mi crédito favorito para trabajar. Excelente. El Foviste. Oye, pues qué valiente, qué valiente el Foviste, la verdad es que es más complicado que el banco, pero bueno. Ya tuvimos también aquí a la experta de Foviste. Perfecto. Pero, bueno, independientemente de que si es Foviste o no, respecto al crédito bancario. Sí, este, digamos, el crédito bancario es más barato que el Infonavit, que el Foviste definitivamente no. Y entre bancos, pues obviamente hay varios bancos que son mejores que otros, pero definitivamente sí es muy buena opción tener un crédito hipotecario. ¿Cuál es el banco ahorita mejor? Para mí los mejores tres bancos es HCBC, Banorte y Afirme. Afirme. En Afirme en su momento se estuvo trabajando con, por ejemplo, los comisionistas. Ahí tenía un producto, recuerdo que tenían un producto en base a los comisionistas. Recuerdo porque un buen amigo mío, un buen amigo mío, te dijo, me contó, te contó el chisme. Ok, parte importante, ¿hay algún costo? Por ejemplo, yo soy cliente y obviamente me acerco a ti como mi broker hipotecario. ¿Se maneja algún costo de asesoría? O sea, el costo que te brinda tu servidor es de cero pesos. O sea, prácticamente el cliente por la asesoría y por acompañarlo en todo el trámite no le cobramos ni un solo quinto. Qué mal, amigo, ¿eh? Qué mal. Qué mal. No, la verdad es que no me gusta hablar mal de otras personas, pero por uno pagamos todos. Entonces, ya han llegado clientes y de verdad, lo primero que me pregunta, ¿cuánto cuesta tu servicio? Pues, porque fíjate que sí, que sí, que sí, le digo no, o sea, nosotros, por lo menos tu servidor, no te va a cobrar ni un solo quinto por la asesoría. O sea, por llevarte el trámite. Y nosotros cobramos la factura al banco. Entonces, realmente el cliente se siente tranquilo porque ya el hecho de que sea, que no tenga costo, como que se siente más relajado. Porque la verdad, todo el mundo andamos cuidando el dinero. Entonces, que ya me ahorré el gestor, que ya me ahorré el asesor, que ya me ahorré la comisión por apertura, que voy a pagar menos mensual. Créeme que el cliente se siente bien tranquilo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos, no cobramos ni un solo quinto al cliente. Y... Ah, ok. Dice, si tú me ayudas con el crédito hipotecario, ¿también me puedes ayudar a comprar la casa? A comprar la casa. Bueno, yo lo diría más bien, te puedo ayudar con todo lo que viene siendo la formalización del crédito. Porque una vez que lo autoricemos, ya te autorizamos lo que andamos buscando. Pero ahí no termina el tema. Todavía falta el tema de la formalización, que es cuando viene el tema del avalúo y la notaría. Entonces, ahí sí, te acompañamos con todo el proceso. ¿Por qué? Porque la verdad son muchos tecnicismos que nosotros te ayudamos a aterrizar. Y que la información te vaya quedando clara. Porque si eso no te queda claro, el trámite se vuelve como, pues, hasta cierto punto molesto, ¿no? Con el cliente. Entonces, de esa manera nosotros bajamos la información para que el cliente se siente tranquilo. Y de cierta manera, pues, firme, contento, ¿no? Que es la finalidad de decirle felicidades, finalmente termino tu trámite y a tus servicios, ¿no? Bueno, pregunta común, y la clásica seguramente que te ha pasado. Ya tengo mi crédito bancario. Ay, quiero comprar una casa adjudicada. Ya me acabo de... De hecho, bueno, es muy común, ¿eh? No, 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 adelante. Este es tu espacio. Sí, no, es muy común, miren. La verdad, cuando queremos comprar una casa que no es de desarrollo, es de mercado abierto, que puede ser una inmobiliaria o cualquier otro, es importante que revisen el tema de la escritura. Este, regularmente lo que es adjudicaciones, prescripciones positivas, ese tipo de términos legales que la verdad se escuchan como que hubo un problemita ilegal, siempre hay que revisarlo primero con el banco, porque te va a dar mucho coraje que empieces todo el trámite y que ya hayas pagado el abuelo y de pronto digas, ¿sabes qué? No procede como garantía. Entonces. Y es que al final, al final de cuentas, el banco no va a dar una garantía hipotecaria sobre un inmueble en el cual no, la palabra lo dice, o sea, no hay una garantía como tal. O sea, el banco está corriendo riesgo porque lo cierto es que el banco te está dando dinero en efectivo para que tú vayas y compres porque en este momento no lo tienes. Exactamente. Es una realidad. Entonces, este, pero yo como agente inmobiliario, Adrián, me topo muchísimo, así como que, oye, me acaban de autorizar tanta cantidad, ¿me puedes buscar una casa adjudicada? Adjudicada. Es que la casa adjudicada la gente lo tiene como barato. Es que yo me quiero dedicar a comprar y vender casas, o quiero que mi primer casa me quede totalmente cómoda, pero realmente pues es tener mucho ojo con lo que vamos a hacer. Porque hay veces que las casas vienen solo contado, entonces yo le digo, mira, cuando viene solo contado, seguramente es porque ningún banco va a querer entrarle esa casa. Entonces, siempre les digo, ojo, si dice solo contado es señal de que hubo un tema legal, no quiere decir que estás comprando lo ilegal, sino que tiene algún riesgo legal. Claro. Entonces, de esa manera, si tiene algún riesgo mínimo, el banco no le entra. Sí, exacto. Entonces, la única manera de comprarlo es de contado. Entonces, de esa manera es como la gente se empieza ya a involucrar de esta manera para que ya le quede más claro. Y bueno, mejor busca una casa que realmente... Y ver cuáles aplican, cuáles no aplican, qué sí es aplicable precisamente para una garantía que son las más comunes, ¿no? Cuéntanos, cuáles son las más comunes en las que sí el banco pudiera entrarle. Pues compra-venta y transmisión de dominio, que le llaman. Prácticamente que hubo un ejercicio de compra y venta. O sea, todo lo que venga, como te comenté, que le llaman adjudicación, prescripción positiva, cesión de derechos, ese tipo de cuestiones. Anulado. Anulado. Ok. ¿Qué recomendaciones harías antes de tramitar un crédito bancario? La primera recomendación que yo haría es, después de todo lo que estuvimos platicando, realmente que toda la actividad que tengamos sea formal, como lo comentamos, que se pueda documentar, que se pueda formalizar, que tengamos capacidad de pago, buen historial crediticio. Y lo que tú comentaste en un inicio es importante. El tema de un banco siempre se ocupó en gancho. Entonces, si vamos a querer una opción de banco, tenemos que tener al menos un 15% de lo que cuesta la casa. ¿Por qué? Porque en la mayor de los escenarios, el banco te presta hasta un 90% de lo que cuesta la casa, por lo que te obliga a poner un 10, más aparte las escrituras que ganan entre un 5% y un 6%. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta para poder comprar una casa. Entonces, déjanos tres requisitos importantes que deben de considerar para comprar una propiedad a través del banco. Uno, crédito, el buro. Buro. Ok, buro. Ok. Satisfactorio. Actividad comprobable y enganche. Ok. Capacidad de pago. Por supuesto. Ok. ¿Cómo puedo calcular? No, no me gusta que me guste. Esta es la parte que a mí me gusta. Este. Tráete un pizarrón, mi estimado, y este. Ahorita abrimos el rotafolio. Es que a veces me dicen. ¿Cómo calculo el ingreso? Exacto. Va. Depende, ¿para un asalariado o para un independiente? Vamos por el asalariado. Bueno, me la pusiste fácil. Si el cliente gana 10 mil pesos netos, sobre ese, multiplícalo por punto 60. Ok. Que te da 6 mil pesos. Ok. Porque el banco dice, ¿sabes qué, Adrián? Él gana 10, pero los 10 no los puedo tomar para endeudarse, porque también tiene que divertirse, tiene que comer, tiene que. Claro. Estar de vacaciones, entonces digamos que el banco te premia en endeudarte hasta un 60% de lo que ganas. De esos 6 mil pesos que te toma para endeudarte, le tienes que quitar las obligaciones. Oye, Adrián, fíjate que estoy pagando una tarjeta, que un carro, con una hipoteca. Entonces, lo que te quede, eso es lo que tu capacidad de pago sin error. Entonces, si ya le restas todas las obligaciones y te quedan 3 mil pesos de capacidad, bueno, tu línea va a ser de aproximadamente 250, 280 mil pesos. Muchísimas gracias. Este, así, práctico. Lo que gano, este, lo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Lo multiplico, lo sumo, lo divido. Lo que ganas. Es importante el ingreso neto, ¿eh? Ojo, pongan atención a esta parte, porque no va a haber repeticiones y. Es que mira. Y borramos el pizarrón. No, no, lo que pasa es que me vas a meter en un problema porque hay bancos que te agarran el ingreso bruto, hay bancos que te agarran el ingreso neto, hay bancos que te agarran desde el punto 35 hasta el punto 68, entonces, para poder generalizar de una manera. En un plan general, es decir, yo quiero, es que, te voy a poner un ejemplo, quieren a veces una propiedad, este, es el tema de chismobiliario, ¿eh? O sea, este, yo sé que ahí ahorita rato voy a tener que hacerle el pago por la asesoría. Ahora sí vamos a cobrar. Ahora sí me van a cobrar por darles aquí un, un tip, este, o sea, propiedades de alrededor de un millón, un millón y medio, pagando una mensualidad de cuatro mil pesos. No, no, no. O sea, jamás en la vida, o sea, jamás. Entonces, desde ahorita podemos culturizar, decir, oye, tengo un presupuesto de tres mil pesos, más o menos con cuánto podría alcanzar a comprar. Toma por. ¿Con tres mil pesos de capacidad de pago? Sí, o sea, me refiero de cómo podemos sacar la capacidad de pago y así poder calcular a qué hipoteca puedo alcanzar, dependiendo de mi capacidad de pago. Digamos, de manera promedio, por cada millón de crédito, una buena tasa son diez mil pesos. O sea, oye, Adrián, un crédito de un millón y medio, quince mil pesos. Para un crédito de dos millones y medio, veinticinco. Un crédito de un millón cien, once mil. ¿Sí me explico? Una tasa promedio, digamos, una tasa buena, es así. Y haciéndole ejercicio que te comenté de la salariada, restándole, por ejemplo, por cada mil pesos de capacidad de pago, ponle unos novecientos mil pesos de línea, perdón, novecientos mil pesos, ponle este, noventa mil pesos de línea de crédito. Entonces, digamos, es un ejercicio, pero digamos que de cierta manera así se maneja el endeudamiento en los bancos, pero la verdad es que es de manera muy general, ¿no? Porque si nos metemos a cada banco, qué nivel de riesgo, cuál tu historia de crediticio, tu antigüedad, tu ingreso, entonces como que se empiezan unos ciertos factores. Que ahí tú eres el experto. Exacto. Y precisamente por eso tienen que acudir a su broker hipotecario. Definitivamente. Y déjame tus datos de contacto. Por supuesto. Mi nombre es Adrián Castillo. Ok. Nuevamente mi teléfono, bueno, de contacto, seis seis cuatro tres veinte noventa cincuenta y cuatro, el correo jcastillo arroba creditaria punto com. Déjalo a punto para mandarte mis casos. Apúntalo, todos mándamelos. Los casos de la araña, somos expertos, ¿eh? Oh, ¿sí? Para resolverlos, sí, sí, sí. Porque hay veces que vienen clientes de otros brokers o de otros bancos que dices, ¿sabes qué? No los pude ayudar, pues vemos la manera de cómo sí. Nosotros siempre. De los bancos que me rechazaron. Tampoco el tolonado de buró, ¿eh? Pero clientes que, digo, que podemos revisar, con todo gusto los revisamos y de esa manera podemos darle a lo mejor una opción. Ok, perfecto. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este... edición más, emisión y cotorreo de cada podcast, Yellow Door, cada semana. Vamos a estar trayendo nuevamente invitados. Nos hizo falta un tema, pero eso lo dejamos para la siguiente. Ok. Este tema de las economías americanas. Es algo que a mí también, a mí me encanta manejar bastante. Economías americanas, extranjeros. Extranjeros. Extranjeros también. Fideicomisos. Cofinavit. Cofinavit. No, es que la hipotecaria es un tema, como te puedes dar cuenta. Extenso. Y siempre, siempre terminamos cada semana de que, ay, no nos va a dar tiempo. Este, no, poquito tiempo. Y ya después nos extendemos. Oye, faltó esto, faltó la próxima. En la próxima. Y así nos vemos. En la próxima. Por supuesto. Entonces, Adrián, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ya hablé como chihuahuanza. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y esperemos que esta plática que hayamos tenido, muy amena, de hecho, este. Gracias. Se pudo entender de una manera más normal, por ejemplo. Después nos traemos el rotafolio y nos agarramos los dos aquí. Nos vamos a pelear, pero no importa. De eso se trata. Perfecto. Bueno, no de pelearnos, de compartir ideas. Ya me hubiera asustado. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Yellow Door, el podcast. Y síganos, por favor, en las diferentes plataformas, así como también con el nuevo audio no apto para sensibles, el chismobiliario.